7 pagos y intereses te presenta el resumen del segundo tiempo Bueno, si ya en la primera parte de la liga había sido un equipo dominante con personalidad, con confianza con este golazo de Darío Rodríguez a los 28 minutos en la segunda parte no hubo absolutamente ninguna duda de quién fue el mejor equipo esta noche Alajuelense, por el marcador claro está, pero también por el volumen de juego por los méritos globales, por el planteamiento, por la actitud por el manejo del partido, indefensa impecable en la segunda parte y el trabajo ofensivo igualmente porque ¿Cómo estará recordando hoy la defensa saprisa esto? La sorpresa, la velocidad, aquí por poco, si no es por Navas que sale a tiempo prácticamente ya el gol de Argeni Fernández era un hecho vean qué buena la tapada de Navas que ahí recibió un golpe y después en otro más terminó de lesionarse para abandonar a los 10 minutos vean los servicios esta es la lesión de Navas justamente aquí el jugador se para por inercia pero ya él queda totalmente golpeado ahí con el trauma lumbar que luego se reportó por parte del cuerpo médico la liga entendió que tenía que jugarle de esa manera a saprisa y superar por velocidad principalmente en el centro a Jeremy Drummond y a Víctor Cordero que obviamente se vieron mal en ese tipo de situaciones esta es de Diego Estrada también una ocasión más ya cuando Fausto González había ingresado de cambio en lugar del lesionado Keilo Navas que hizo esa prisa en el segundo tiempo prácticamente nada digo en ofensiva porque si algunos centros incluyendo esta jugada que se anuló por parte de línea y que ahora Ramón Luis nos va a aclarar que fue lo que pasó exactamente en esta acción porque le anulan a saprisa esta jugada de gol aquí está el aquí está la repetición de la jugada que no voy a comentar para dejarle al experto aquí que nos diga su criterio sobre esta anulación del gol de saprisa y luego viene esto una jugada que también deja ciertas dudas porque no vemos un choque directo de Robinson sobre Ureña la caída sí, claro está ven ustedes el árbitro dice que es penal cuando el forcejeo de los dos jugadores se estaba dando viene la ejecución impecable de Diego Estrada en el minuto 33 de ese mismo tiempo así sellaba la victoria al conjunto rojinegro después de siete años de no ganar en el estadio Ricardo Saprisa siempre las marcas han sido hechas en el fútbol y en el deporte en general para ser quebradas, rotas o superadas hoy al ajuelense con un equipo más solvente con un equipo más ordenado mejor escalonado mejor distribuido mejor repartido en el terreno del juego supera a un saprisa con nuevas deficiencias este es el tercer partido apenas de Roy Myers como técnico y de nuevo se dio un alza prisa frente a una liga muy superior esta noche tus cuotas rebajadas hasta un 50% te presentaron el resumen del segundo tiempo